¡Los grandes bajos del tamarindo! Esa mezcla entre el mundo prehispánico y el colonial ha hecho de la muerte una celebración esencial en México. El sincretismo con que se vive en cada región de Chiapas es único, característico. Chiapas de Corzo es fiesta, es música, es color, es la tierra grande, como grande es su fe, en que las almas están de vuelta. Virgen tierra, espejo de justicia, trono de la eterna sabiduría, causa de nuestra alegría, paso espíritu. Como el agua que corre por el río Grijalva, así corren ríos de personas por el cementerio de Chiapas de Corzo. Chicos y grandes por igual, en soledad o en familia, miles acuden a la cita con sus fieles difuntos. Es una tradición de todos los años venir siempre ya primero, para que el día 12 ya amanezca alegre, colorida. En el Panteón del Pueblo Grande, el 1 de noviembre, cae la noche, pero no oscurece. El resplandor de las velas y las flores iluminan la madrugada entera. Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.